Muy buenas, fantamagóricos! Hoy está en un nuevo episodio de... Pokémon Tom Silver, Smilog, Rock to Red y el combate... ...contra Lance. Estoy urgidísimo, sin mentir. Urgidísimo, a más no poder. Solo pide por favor que me dejen ser super eficaz y puedo... Tengo una posibilidad mínima de ganar la Lance. Porque, si recordamos, era el último combate. Eddy cayó en combate, por desgracia. Pero es que no... No podía fiarme del poder de Weavile y demás. Además de que con Eddy intenté intimidarle y eso fue sí lo que me dio la victoria. Para poder derrotar. Pero, buah... Eddy, te juro que pienso ganar esta liga. Te lo juro por Dios. Así que... Vamos ahora con la ruleta del desafío de Lance. Que de verdad... Rezo de corazón porque no me salga el... No ataque super eficaz. Vamos allá. Último desafío. Lance, tío. Lance. Los cuatro automandos fueron interesantes. Mento me puso tenso al principio. Luego... Bruno... Los... Supié. Los... Les di a los One Punch Man. Y... Karen... Literalmente la waifu. Me tenía que arrinconar. Vamos a ver. Efecto Mofa. Vale. No puedo... Hacer ataques de bosteo. Creo que es la me... El mejor de reto que me puede haberme pasado. Si me hubiera tirado el de antes... Oh, shit. De verdad la estaría pasando realmente mal. Porque... Aquí... Azure va a tener que marcarse el luna de la temporada pasada. Tendrá que marcárselo. Así que... Nada que decir, chicos. Vamos a por Lance. Y que sea lo que Jibus quiera. Efecto Mofa. Pues hombre. Vea. Espérate. Vamos a pensar bien... Qué es lo que puede tener este cabrón. En su mayoría van a ser dragones. Está clarísimo. Va a tener al Gyarados. Seguro. Pero... ¿A quién más puede tener? Mmm... Pues siendo el caso. Vamos a partir con Trollface. Porque con él... Tenemos acceso a... Viento y hielo. Para los dragones. Y a Trueno. Y en mi caso... Quiera partir con Gyarados. Más que nada eso. Porque él tiene las... Las herramientas para poder tumbar. Al dragones. Y al potencial Gyarados. Vamos a partir con él. Y a ver con qué... Pokémon va a abrir. Así que a la casa. Tres, dos, uno. Vamos a lanzar al campeón. Venga. Uy, dios mío. Nunca pensé volver a este sitio. Después de tanto tiempo, eh. Te estaba esperando, Smile. Sabía que final... Smile. Sabía que... Con tus habilidades... Eventualmente llegarías hasta mí. No hace falta decir nada más. Deberíamos luchar... Para ver quién es el más fuerte de los dos. Como el entrenador más poderoso. Y como... El campeón de la liga Pokémon. Yo... Lance. Maestro de Madragones. Acepto tu desafío. El último escalón. Para llegar a rojo. Gyarados. Vamos. Trollface. Por favor. Por lo que más quieras. No me falles el trueno. Vamos. Fuera Gyarados. Ese es un x4. No lo aguanta. Ahí tiene un ataque físico... Especial bestial trollface. No lo aguantas ni de palo. Ni de palo. Fuera Gyarados. Vamos. Empezamos. Muy bien. Joder. Tiranitar. Azure Terremoto. Se ha emitido la tormenta de arena. Pero eso solo le sube la defensa especial. No la física. Terremoto. Vamos por favor. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Eso es. Vamos. Tres cuartos. Un poco más. Fuera Gyarados. Va a ir al Azure. Marcándose la luna. La luna. La luna. La luna pasada. Si yo puedo. Azure es la reencarnación de luna. Vamos. La tormenta Recia. ¿A quién vas a meter? Garchomp. Un poco más. 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 Necesitaría retirar enfado tío. Pero. Está encerrado en terremoto. No puedo hacerle nada. Troll Face. Viento hielo. Trollface y viento, hielo Vale, no lo fallamos Esto es por 4 Y Carchun, no es que aguante por la parte especial No creo que lo mate de un golpe Pero si lo mata, perfecto 3 cuartos, 3 cuartos Y le baja la velocidad Garra Dragón, aguántame Trollface, por favor Aguántame Trollface Aguántame Trollface, por favor ¡Bien! Tormenta Recia Vale, 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 vale Que se puede, se puede, se puede Viento, hielo ¿Restar todo? Me da igual Puedo usar a 1 hora, bien Recordemos que el Mofa Solo me anula Los ataques de estado Pero no Me impide usar ataques Pero lo falla, tío, en serio ¿Lo falla? ¿Lo usó? ¿O lo falló? Va a tirar agarrada con tío Va a tirar garra a dragón Necesito usar a alguien que sea defensivo 161 217 Marti Marti tiene que entrar aquí ¡Llamarada! ¡Bua! Marti aguántame, por favor Aguántame, por favor Bien Lo aguanta bien Lo aguanta bien Sigarcho no aguanta Pega por la física No por la especial Así que estoy tranquilo Terremoto Vamos a ver ¿Cuánto le quita con esta, por favor? Y arena Marti aguantas Tienes mucha defensa física Bien Bien, 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 bien Vamos Crítico ¡Bua! Pues yo, personalmente Voy a tener que restaurar todo aquí Voy a tener que restaurar todo aquí Marti es el único que puede gualiar a Garchomp Sin mayores problemas Necesito que se vaya la tormenta de arena Terremoto Vamos, por favor Aguántame, Marti Bien La tormenta resia Sin más, estamos ganando tiempo para que se desate su poder Hay que plantearse que estamos ganando tiempo Así que Vamos con Terremoto ¿Cuánto me quito en su día? Vale, 2.6 Voy a aguantar Uno más Terremoto Vale Vamos Vamos 아니, está ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Necesito que своей Queование Ah, pago Charizard es activo Llega el momento de poner Azuray No aguanta Aguanta el Slash, sin problemas Avalanche y se lo tumba Fuera Charizard, bien El support 4 no lo aguanta Fuera Charizard, bien, otro fuera A ver a quien vas a meter A ver a quien vas a meter Garchomp Cambiamos Cambiamos a Trollface Y por favor, del viento hielo, tienes que cargarte al Garchomp Viento hielo, no falles ¡Vamos! Fuera Garchomp La Tormenta no lo puede matar La Tormenta de Arena no puede matar a Trollface No puede matar a Trollface La Tormenta de Arena Por favor No mueras Trollface, por favor 12 de vida, bien Dragonite Llegó el momento Azuray, enfado Le quedan 2 El más 8 Confío en ti Azuray, enfado ¡Cárgate al Dragonite, por favor! Por favor ¡Cárgate al Dragonite! Es un por 2 Pero igual, tío Tienes mucho ataque físico Puedes cargarte al Dragonite ¡Vamos! Y se queda encerrado Se queda encerrado en el enfado Si el siguiente es un dragón, GG Si el siguiente es un dragón, GG Flygon Está hecho ¡Está hecho! ¡Está hecho! Somos más rápidos que ese Flygon Somos más rápidos que ese Flygon ¡Enfado! ¡Carga tu Lula! ¡Dame la victoria Azuray! ¡La encarnación de Lula, tío! ¡La encarnación! ¡Fuera Flygon! ¡Vamos! ¡Campeones! ¡Sí, señor! ¡Liga Pokémon! ¡Completalas! Ahora solo queda Un paso Y es enfrentarnos a Rojo Y es enfrentarnos a Rojo Si le ganamos a Rojo Esto es un GG ¡Este es un maldito GG! Y además Quiero hacerlo de forma especial Pero no sé si voy a poder Pero mi idea Es un poco honorífica A ambas regiones Voy a hacer esto un poco Porque ya esto lo conocemos Y con bugs ¡Como no! ¡Con bugs! ¡Como la última vez! ¡Ay, Dios, tío! ¡Buah! Estoy flipando Estoy Aún con más de ganar este bloque Troll Face ¡Tú nunca me fallas! ¡Vamos! ¡Gengar en liga! Azure La encarnación de luna El dragón con alas de hielo ¡Vamos! Angélica Una guerrera Como muy pocas Me acompañaba desde la primera región Marty Cuando mucho pensaba Que tú no podías lucirte Contra Karen Lo hiciste lo grande Francisco El capitán Del equipo Demostrando el porqué Es el Evilution favorita Y Eddie, tío Una baja Muy dolorosa Pero Tenías que estar, tío ¡Buah! ¡Es que es hermoso esto! Pero ya solo queda un paso, tío Un rojo Rojo, tío Y quiero hacerlo de forma especial Y es Agarrando Tres Pokémon que haya capturado En Kanto Y tres Pokémon que haya capturado En Yoto Y de ahí va a surgir Iría a surgir el Sexteto Que va a enfrentar a Rojo Pero No sé, tío Porque en verdad Este team Me ha gustado Como ha quedado, eh Me ha gustado Me he sentido súper cómodo La verdad La verdad no lo sé Pero Seguramente voy a plantearme La idea de armar El equipo Tres de Kanto Y tres de Yoto Y con eso voy a llegar a Rojo Porque en verdad Eso fue lo que había planteado Cuando armé este Loki Si llegaba a Rojo Me iba ahí con tres Pokémon de Kanto Y tres Pokémon de Yoto Y con ellos iba a enfrentar a Liga Y aquí tenemos Francisco Que es de Yoto Angélica Que es de Yoto Luna podía haber entrado aquí Pero lastimosamente murió A puertas de iniciar la segunda Liga Tengo a Trollface Que lo capturé aquí En Kanto Tengo a Asure Que lo capturé aquí En Kanto En cierta forma Aunque técnicamente Es como el Ecuador Está Es parte Ya Kanto es parte Yoto Así que no sé Podría actuar como Comodín Tal vez Y Eddy Que no puedo estar Ni en su forma de Charizard Ni en su forma de Juntum A menos que por algún casual Camino Al A la cima del Monte Plateado Encontrarse a un Mac Reivir Pero Lo dudo la verdad Así que no sé Tío Pero Tengo que verlo Tengo que pensar bien A quien team llevar A que Pokémon llevar Pero de por si De los que tengo ahora Yo creo que todos van a ir Todos van a ir El que me faltaría Sería ver si uno De Kanto O de Yoto Porque técnicamente Asure está en Ecuador Por lo tanto Sería un Comodín Es como un Comodín Puede valer para ambos Pero bueno Vamos a dejarlo hasta aquí chicos Que Muy posiblemente El siguiente combate El siguiente episodio Mejor dicho Sea el último Y De Con cierre Con broche de oro Un Loki Que de verdad Lo considero Personalmente hablando Uno De los más Difíciles Por no decir El más difícil Que he hecho Porque aquí La suerte Ha sido la protagonista No yo Espero que haya gustado Esta liga Pokémon Donde es TomZeroSmile OrGrowToRed Y si así Dale a like Compartan Suscríbanse al canal Para que la más se enseñe Más fantasmitas Activen la campanita Para ver si cada vez Que suba vídeo Sigan mis redes sociales Twitter y Facebook Hay links abajo En la descripción Me mensaje También Smile Y nada más que así Chicos Son PetroSmile Y eso Va a asustar Con la sonrisa Chao Chao Chao